¿Qué es un proyecto elevado por el Ejecutivo con acuerdo de ministros? Una iniciativa de suma importancia que tiene que ver con darle estabilidad laboral a los trabajadores temporarios del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de 5.055 empleados de la provincia que trabajan temporariamente una necesidad y una decisión política de este gobierno y acabamos de darle el despacho favorable con algunas modificaciones, modificaciones que tienen que ver con mejorar este proyecto y seguir garantizando la posibilidad de los trabajadores temporarios. ¿Como síntesis, algunas de las modificaciones? Sí, las modificaciones tienen que ver específicamente con aquellos trabajadores que por diferentes razones están con algún sumario, con algún tipo de medida disciplinaria. Nosotros queremos garantizar los derechos de todos y que esto no sea un inconveniente o un límite que se ponga para pasar a planta. Acordamos un mejor texto que de alguna manera incluya a todos los trabajadores y que mejore este proyecto. Así que puntualmente esto tiene que ver con plazos, tiene que ver con la inclusión de los trabajadores de medios, que también había algunas diferencias con respecto a sus funciones y al tiempo que debían tener en el Estado, trabajando para el Estado como para poder acceder. Vuelvo a repetir, la idea es garantizar derechos, ampliar esta posibilidad de pase a planta y creo que la labor de la Comisión ha sido altamente satisfactoria y con el trabajo de todos los legisladores. ¿Qué se va a hacer con los becarios al final? Es un tema que acordamos merece tratamiento, merece un tratamiento especial. Hay una línea de trabajo ya, como Presidenta de la Comisión y muy cerca de lo que tiene que ver con el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social, hemos empezado a hacer algunas líneas de trabajo porque en primera instancia hay una revisión puntual de los becarios teniendo en cuenta la función que están cumpliendo y con un compromiso con el Ministro de Desarrollo Social y con el Ejecutivo de rever esto y regularizando la situación de aquellos que están cumpliendo una función dentro del Poder Ejecutivo.